Carola Antonio Altamirano anunció formalmente su salida del Partido de la Revolución Democrática para unirse al proyecto de Morena que encabeza Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar quiero decirles que para dar este paso he renunciado a la coordinación de la fracción parlamentaria del PRD. Y también para que no quede dudas del paso que estamos dando, porque a mí no me gusta dar pasos sin firmeza y sin contundencia, sino estar jugando. He decidido, número uno, dejar la coordinación, renunciar a la coordinación. Segundo, separarme de la fracción parlamentaria. Y tercero, y ha anunciado también el día de hoy mi incorporación a la fracción parlamentaria de Morena. Lo anterior argumentó no es porque el PRD le haya negado alguna candidatura para contender en este proceso 2018, simplemente porque este no será competencia para vencer al Partido Revolucionario Institucional, pues le conoció que el sol azteca ha sido secuestrado y hoy en día se ha convertido en rehén de decisiones cupulares y de tribus y con ello arrastrará consecuencias para vencer al PRIismo. El ex perrerista justificó que su salida es más bien porque Morena tiene las posibilidades de vencer al PRI, partido al cual calificó por tener en representación al peor gobierno de la historia y que de ganar en estas elecciones sería lo peor que le pudiera pasar a México. Lo que tenemos que tener claro es que el que tiene la posibilidad real, real, todas las encuestas lo dicen, de derrotar al PRI, de acabar con estos malos gobiernos priistas, también tiene nombre de la vida y se llama Andrés Manuel López Obrador. Y es que señaló que al menos en el gobierno de Peña Nieto, el modelo económico ha sido un fracaso, una prueba de ello es la deuda que decadará de más de 10 billones de pesos, casi el 50% del producto interno del país. El diputado local puntualizó que al abandonar las filas de su partido, también dejó la coordinación de la fracción parlamentaria del PRD en la 63 legislatura del Congreso. Carol Antonio Altamirano aseguró que el perredismo, al menos en el Istmo de Tehuantepec, votarán por Andrés Manuel López Obrador y esto no es un secreto a voces. La mayoría de los perredistas, a pesar de estar en su partido, votarán por Morena. Desde que yo pensé tomar esta decisión, lo primero que hice fue visitar los municipios de mi distrito y otros de la región del Istmo, para decirles que qué hacíamos. ¿Saben qué encontré? ¿Saben qué es lo que yo encontré? Que el perredismo, las bases del PRD, me dijeron, Carol, nosotros, nosotros, las bases perredistas, los que también me hicieron diputado, nosotros vamos a votar por Andrés Manuel López Obrador. O sea, mientras en las dirigencias creemos que los acuerdos nos pudieran llevar aquí abajo, la gente pueda votar de otra manera, la realidad es que el perredismo, por lo menos en la región del Istmo, a quienes yo platiqué, a quienes yo consulté, a los que estuvieron en mi campaña, me dijeron, nosotros vamos con Andrés Manuel López Obrador. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.